Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde unas oficinas Otro capítulo más de Deus Ex Human Revolution Pero no sé qué hay que hacer y por qué me mandan aquí, la verdad No hay nada, o sea, es putamente vacío, no sé Ahora, vámonos Con ruidito Vamos, que por lo que tenemos que pasar por donde tenemos que pasar, ya está Mola porque se para todo el tiempo Porque está ahí del fondo electrocutándose y ven las chispitas ahí Dos fuera, a ver Son fuerzas especiales, gracias, que amables El código del almacén es 068, vigiles de dependencia, vale Madre mía Otra torreta, no, por favor, que las torretas las odio De alguna manera, espérate, tiene que haber algún enchufe por ahí A ver qué hay aquí Cajas y esto Vale Manda pistola, todo lo que tú quieras y tal Pero no es lo que quiero, no es lo que busco Pues es la misma ubicación Sí, es la misma ubicación A ver, vamos a explorar la zona Es que las torretas me apoyan muy fuerte y no quiero A ver, nivel 3 Vamos a piratear, no hace falta Se puede piratear, bueno, se puede escribir 0-0 6-8 Y tenemos munición de fusil pesado Y mucha munición de fusil pesado Vale Me están obligando a quedarme con el arma Sé que las armas ocupan mucho Pero es que me están obligando Uy, taquillas Vale Revolver todavía no he visto ninguno Nada, nada, nada Tetas Nada, nada, nada Nada, nada Y tetas Vale, pues Espérate, me queda una taquilla por aquí Que no tendrá nada Vale Pues antes, me ha parecido Antes de entrar por ahí Ojo, ir andando Ir andando es una opción bastante fiable Ah, vale Es otra forma de entrar Recupera batería por tu padre A dormir, subnormal Mierda Recarga, coño Recarga Recarga al taser Bueno, esto me da pena mucho Este puede hacer así Y a dormir A ver, aquí que hay Vale Oh, cosita bonita Estimulante hipodérmico Necesito el estimulante Por la risa, ¿sabes? A ver Inventario Podemos soltar algo ¿Qué podemos soltar por aquí? Esto Ya está Más cositas Me dan demasiadas cosas aquí para lo que es Así que Minas A ver, ¿qué podemos tirar de aquí? Tenemos si debil un noque Esto lo podemos usar Esto también Bien, es que podemos usar todo, tío Ah, no Esto, mira Esto a tomar por culo Y esto A tomar por culo Podemos coger las minas Y todo esto No podían stackearse las minas ¿Para qué, no? ¿Para qué? Es que esto no sé si usar O sea, es que no sé No sé dónde se usa ¿Qué? Cargador binario de doble receptáculo Que contiene matriz fluida De cámara Vale, ¿pero para qué? ¿Para qué es esto? Espera Toma por culo el fusil de combate Que se lo me das una Anda a la mierda Vale, pues Llamamos al ascensor Y ya está Ya está Gracias Mierda Date prisa Piratea esto No quedan más bolitas, ¿no? O sea, solo era esa Vale Vale, vamos a desactivar las torretas Mierda Eh, no iba bien con esto No jodas ¿Qué me has visto? Eh Puedo tirar Esto Eh, relax Sin cajo Café con leche Eh, majos Ahí lleváis Que se camuflan Los cabrones Ahí me he cargado Mierda Mierda Hay que ser Un escopetitas No le he dado ¿En serio? ¿Qué cojones? Ala A dormir Mira que está disparando Ay, qué bueno Se camufla el hijo de perra Lo de qué bueno Era ironía Bueno, eso Tengo que disparar al foco O no Hola No le ¿Tienes camuflaje infinito? Pregunto Como dato Eh, pregunto Bueno, tengo una pena aquí Así que hacemos así Mierda Mierda La torreta Se no ha matado a nadie, ¿no? Vale Nada Munición Munición Metralleta Munición Munición No puedo cogerla ya Vale Pues ya está Vámonos ¡Hala! Uf Empieza a pensar que en Paikus Communications No todas las cosas son lo que aparentan ser ¿Y qué te hace pensar eso? ¿El subsótano escondido? No, no Que los trabajadores de una red de noticias las 24 horas se hayan esfumado O que unos guardias fuertemente armados intenten matarme Ahórrate los sarcasmos Me refiero a lo fácil que ha sido saltarse el Firewall y acceder a sus sistemas Al menos, aparte de ellos ¿A qué te refieres? Queda una trampa Me da la sensación de que me están dirigiendo a ciertas zonas de la red y apartándome de otras Pero ningún sistema de seguridad es capaz de hacer eso Ya lo mirarás luego, Prichard Si quiero pillar a la señorita que sea en Infraganti necesito un lugar más preciso que el escondite A la nube de holoprocesamiento que has encontrado en la sala 404 La acompañó un gran pico de energía que se originó en una de las habitaciones más grandes del subsótano La 802-11 Sospecho que la mujer emite desde allí Voy a la sala 802-11 Vale Yo voy, yo tranquilo, yo voy, pero... Pero ya, vale, venga Ascensor Hace sacar de más efectos, cabrón A ver Es que todavía no sé si sacarme el arma pesada O sea, vender el arma pesada, vender toda munición que tengo A ver qué pasa después Y después comprar otras mierdas No sé, no sé Estoy ahí, ahí Estoy dubitativo Lo que sí tengo bastante mejoras praxis Tres pasos exactos Que voy a meterme en Mejorar esto Acelerar la carga de energía Transhumanista Y esto, ya está De batería estamos a tope No, caramelos Espérate Disculpad el corte que ha habido Que pasa una cosica así muy Vale El código Será Usuario de member Contraseña index Vale Pero es que esto no es una contraseña Eh, espérate Que hay dos No van a poder cruzar el campo de seguridad ¿No? ¿O sí? ¿Han desactivado los cabrones? Nuestras órdenes vienen directamente de la señora Si ves a Jensen dispara a matar Pues mejor que rece para que esa monstrua no lo pille ¿Quiere sangre? Puedo oler en su oiento ¿Has visto que rápido se han pirado a los matados de Paikus Cuando les ha dicho Lo he movido Ya está ¿Te puedo destrozar con esto? Sí Vale A lo mejor vuelve más adelante No sé Uy, qué susto, coño Anda, o sea Que sí vuelve O sea, es temporal Lo que puedo hacer Es cogerme esto Y lanzarlo por ahí Ah No me refería a eso Pero también es una opción Vale Piratearnos Vale, vamos a ver Esto por aquí Vale Ahora no tengo tan mala suerte Esto por aquí Es que con un 15% que me detecten es un poco Hostias O si me han vuelto a detectar con un En fin Voy tranquilo Despacito Y con buena letra Vale Acceso concedido Nada Inactivado ¿Y esto? Vale La para activar Es activar el arma ¡Hostias! No, tío Esto no Esto pesado No, por favor Dame un respiro ¿Y esto qué es? ¿Dónde está el guardia? Adivino Está doblando esta esquina ¿Verdad? A ver Vale Está subiendo No me han visto No me han visto No, no Es imposible que me hayan visto Lo que vamos a hacer ahora Es reiniciar Ya está Aturdidora Edit chip Dardos A ver Déjame ver esto Si puedo abrirlo Contraseña index Ah, vale Comprendo su preocupación Pero tiene que salir del edificio Con el resto del personal de inmediato Por mucho que le preocupe Proteger la información Estas personas son profesionales Y saben lo que hacen Si necesitan que nos vayamos Será por una buena razón Saludos Vale Desactivar Ya está Por todo de más Vale, bien Vale, nada Por aquí It's ok Está bien Venga Comprendo su preocupación Pero tiene que salir Ah, vale Estos han enviado a todo el mundo Que cabrito Es un aumentador Es un aumentador Pero vamos Hasta el tope Es más máquina que hombre Ahora, dormir Es un normal A ver, siguiente A ver, por aquí Nada Encima no tienen nada Vete a tomar por culo Hombre ya Estoy pensando en cómo hacer esto Sin energía Sin energía Si tuviera un poquito más de energía Si tuviera una batería más de energía Igual debería haber disparado a este tío Haber gastado una munición de la aturdidora Y ya está Porque ese bicho va a venir por aquí Y no sé cuándo se va a parar Párate 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 Ups Toma, tonto Me jodió también Tiene que haber inutilizado la Vale Virus nuke Y Hola Con el objetivo de operaciones cotidianas Es fácil descentrarse Y olvidarse Que consiste En este trabajo Como recordatorio Para todos En medio Puedo influir En mentes Y emociones Vale Vale Ya tengo un nuevo código de acceso No me ha visto Nadie me ha visto Es imposible me hayan visto Pero bueno Nada por aquí Espérate Vamos a ver Que hay aquí Cajón Analgésicos Muy bien Muchas gracias Y aquí podemos introducir Tito Me he equivocado En el teclado T Fuck Tom Entra Y desde aquí podemos Desactivar la cámara Y ya está Voy a piratear esto A ver Nivel de seguridad 4 Wow Paramos el tiempo Ahí va un poco de prisa Nuke Y nuke Ya está Pirata ¿Qué tenemos aquí? ¿En serio tío? ¿El sepe? ¿El sepe será letal? O sea es un arma Vale Hasta aquí todo correcto Pero será Sistema de Refrigeración Eso igual nos interesa Vamos a Soltar la carga un momento Esto Soltamos Y cogemos A ver Y esto Lo usamos Lo combinamos con Total No hay nada más Esa munición Que no utilizo Un arma Que no puedo utilizar Es que es el sepe Saturdidora A ver Déjame ver Vamos a ver Vamos a probarla Es que no sé si es No tiene pinta Como tal O sea Las cosas como son No tiene pinta De ser un arma Aturdidora Esperate un momento Voy a ver Si me cargo El guardia O no Hostia Y no está muerto Porque me ha dado compasivo Pues que cheto ¿No? No sé Contra loco Si será una mierda Pero A ver A ver A ver A ver A ver Te voy a bolsarlo otra vez Que ha molado Me ha molado A ver Sepe ¡Pum! Ah Que lo derriba solo Solo derriba Derriba al soldado normal Pero a los A los No normalitos No O sea A los pesados No Voy a pasar Va Voy a utilizar La máquina La máquina La máquina De dar dos Nada más Me parió ¡Fuck! Tenía otro al lado Ya está recargando Hola Madre mía Que he liado por aquí A ver A saquear Keddy chips Inventario lleno Keddy chips Fusil Nada Nada Y munición A ver Perfecto Perfecto Y perfecto Barrita energética Que rica Vale ¿Sabrá algo La barrita esa? Vale 1980 En nuestro arsenal Código de mil Va Ya la he abierto Solo No hace No ha hecho falta Quiero comprobar Una cosita Que había por aquí A lo mejor Desde aquí Tenemos control O acceso a las torretas A ver Eh Piratear Tengo cinco mil No No sé Por aquí Por aquí Vale Pirateamos esto Pirateamos esto Pirateamos esto Pirateamos esto A ver Cuela Acceso concedido O sea No hace falta Vale Vale A ver Esta Desactivar O sea Demasiado bonito Para ser cierto Vale Yo tengo que esquivar Esquivar Las Ese Ese bicho Hemos desactivado Las cámaras Así que no tendría Ningún momento O sea En el momento que tuerza Nos piramos Y a tomar por saco Pero joder Con las misencitas No hay Mundo libre Aquí O sea De repente Hemos ido De misión Tiene misión ¿Tú te destruyes Con una granada Normal? Hijos de puta No me la esperaba Esa Y encima Tengo que recargar Robotito Robotito chungo Encima O al lado A ver Inventario Joder Odio esos robots En serio Y en paralelo Y en todo A ver Esto que es Mina conmoción No me interesa Soporte de minas Tampoco A ver Dios 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 También podemos hacer eso Esperar Y ya está Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Eh Con todas las letras Te lo digo Hijo de puta Eh Voy a probar el sepe A ver si funciona Contra esto Mete No, no te cubra No te cubras Pero ¿Por qué te cubres? Ah Tío Encima hay un pesado Por aquí Ok Se la suda mucho Vale A ver Entonces Vamos a bajar el francoteador ¿Me da bien? Vale Me da perfecto Y ahora no puedo usar nada Y he dejado de rollar a tu compañero Bonito A ver Puedo Puedo hacer una cosa Que no va a ser muy ortodoxa Y espero que me salga bien Vale Vale Me ha salido bien Me voy a piratear Uf Vamos a ver Por aquí tres Venga Por aquí tres Vale Hijo de puta A la mierda Estoy cansado A ver ¿Dónde está la meteadora? Tomar por culo ya Tú Subnormal No, no Ven Ven No, no Ven 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 ahora Aquí te espero Venga pequeñín Ah Y ahora entra el Kage ¿No? Hijo de Te voy a hacer chatarra Cabrón Que no se podía estar quietecito ¿No? O sea No se podía quedar en su sitio Mirando donde estaba En su ruta No se tenía que moverse Desaparece Desaparece Me he volado toda la munición O sea Que tampoco Tampoco es tan potente el rifle O sea Lo voy a vender Pero ya Una gran APM Igual me hubiera venido bien antes O que claro Es que también tiene una cadencia De la ver ¿No? Ah no También hay cadencia Vale, vale No lo pensaba O sea Venga Por aquí Venga Ahora sí podemos piratear Piratemos pues Por aquí Por aquí Vale Por aquí Vamos a poner un vídeo de bloqueo por aquí Capturamos esto Capturamos esto Capturamos esto Y no me lleva el premio Porque soy imbécil Y no he esperado Vale Mejor equiparse Un arma tranquila O sea Pacífica Que la podemos liar muy fuerte No quería esto Vale Entonces Esto quiere decir Que vamos a ir allí Y tenemos que volver para acá A ver Abrimos esto Vale Nos dan un fusil pesado O sea Nos dan munición Para un fusil pesado Que vamos Voy a cargar por cierto A ver si me deja O sea Si me deja coger más munición Vale Si me deja coger más munición Ya no me deja coger más munición Vale Abrimos la puerta Venga Vale Boss O sea Es un boss Ah no Vale La chica esta Hola Hola chata Sabía que acabarías descubriendo Quien soy Una inteligencia artificial Eres un ordenador Un sofisticado programa de IA O eso dicen Aunque empiezo a cuestionármelo Joder Vale Desde que supe lo que había permitido Mi interferencia El día que empecé a vigilarte Esto es imposible La gente sabría Así Me crearon para monitorizar comunicaciones y flujos de datos Para descubrir de que habla la gente Y asegurarme que se haga correctamente Correctamente Y si no que Mi programación me permite reconfigurarlo Manipulas las noticias Controlas lo que se ve Quien te ha creado De quienes son los intereses que proteges Me parece que Sao es una de ellos Pero hay mas gente Dime Quien mas esta metido en esto Eliza Donde esta Megan Reed Quien ordeno el secuestro Quiero decirtelo Adam Pero no puedo Porque ella no va a dejarme Vale Si Boss A ver La de metal Se me ocurre una cosa A ver si cuela Toma En serio Me ha pillado A ver A ver Está pillando Pero no No tiene No tiene ápices de que Se vaya a la mierda En breves Vale Adios 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 Vigo pisadas La he perdido De hecho voy a cambiar de arma ya A ver Voy a ponerme el fusil Y la metelleta Que tengo bastantes balas Algo cerca Algo cerquísima A ver Voy a hacer una cosa Combinar Vale Voy a sueltar la mina aquí Vale recargo Me voy a ir más tonta de correr Ya se ha vuelto a ocultar Ya se ha vuelto a ocultar La mierda niño Que viene otra vez Esta tía me vacila como quiere ¡Eva! Vale A ver Voy a sueltar la mina aquí Me la ha visto Hola Uy Hostia Hija de puta Eso Eso es Macho cuánto tardes en morirte Como dato Que te mueras Vale Veo las Las huellas Deja las huellas en el agua A ver Aquí que hay Eso A ver Donde anda No tengo nada No tengo nada más Que voy a tirar ¿No? No Tengo soportes Pero no tengo granadas No tengo nada A ver Donde puedo ir ahora Vale Viene por aquí ¡Hola! Que te mueras tía Como te Tengo que explicar Si es que le hago Le hago sangre ¡Ya está! A tomar por culo La tía esta Plasta Que es muy plasta Todos los tpeando T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Invisible Echa huevos Las cosas como son Dame esto Que no sabe usarlo Sus constantes se apagan ¿La vas a salvar? ¿Cómo? ¿Cómo? Me lo pensaré ¿Responderás a mis preguntas ahora? No puedo decirte Donde están Reed y los demás Se esfumaron de la red global En cuanto el doctor Les quito los implantes GPL ¿Qué doctor? Sandoval al habla ¿Por qué me llamas aquí? Yo sé quién es Es el ayudante de Taggart Era un cirujano de urgencias Hasta que se convirtió En activista anti-aumentos ¿Te gustaría... El activ... El... El líder de los... De los... Anti-aumentos Parecía así ¿Qué dices? Ha habido un cambio de planes El equipo de Sarif No debe llegar a la audiencia Es demasiado pronto Si quieres que quite los GPL Necesito un traje Completamente operativo ¿Hay alguno en la instalación? Barret me asegura que sí La FEMA Ahí es donde se los llevaron ¿Pero por qué? ¿Por qué a todos? Un conocido tuyo Tiene la respuesta David Sarif ¿Qué dices? ¿Sarif? He copiado la transmisión de sonido A un dispositivo reproductor portátil Te sugiero que lo cojas Y te vayas rápido Ah, esta sí la ha matado O sea, esta sí o sí Tengo más preguntas Ya te he contado Demasiadas cosas Este pasadizo Te llevará con tu compañera Pero Ten cuidado, Adam Porque todo el mundo miente Vale Hombre, ya Como es una inteligencia artificial No Pero vale Joder la tipa Eh Te jodan un rato Hace más que usar el tifón La cabrona La mantis Espera, te voy a coger las cosas por aquí Munición para el tifón Revolver Munición para el tipón Vale, y esto Escopeta no me interesa Más munición A ver, vamos a ir quitando mierda A ver, de aquí Tengo muchos revolvers Y muchas mierdas, eh Eh, voy a quitarme el revólver Esto Hipodermicas Munición de metralleta Y todo esto porque Eh, espérate Voy a recargar Recargo Y ya puedo recoger un par de ellas ¿No? Vamos a soltar esto Esto es el problema Para el próximo Ya tendré fusil de asalto Bien Cartuchas de escopeta Metralleta Escopeta Se podría haber cogido un montón de cosas de aquí Pero es que no tenía tiempo Estimulantes Y soporte de minas Ah, soporte de minas Ya no ¿Para qué? Vale, pues ya está Ya nos vamos Eh, ¿por dónde era? Que te jodas Mira, Tibag Pa' ti Tibag Pa' ti Pesad Quienes muy pesad Vale, pues nos vamos Que nos reunimos con Malik Ahí viene Es iluminati Danger Vale Deja, venga Hola Hola Me interese a volver Llegar Porfa Porfa Joder Ya está Listo Sí, vámonos a casa Malik Amén, hermano ¿Volvemos a Detroit? Hombre, si volvemos a Detroit Podemos hacer la misión esa Que teníamos pendiente ¿No? Bueno, nos pondrán Una otra nueva zona de Detroit Entonces Si es una otra zona de Detroit Entonces sí O sea, sí que no podemos hacerla Dejad de jugar a hacer Dios Y esto es lo que vosotros admitid ¿No? Esto es lo que vosotros Y esto es lo que Taggart defiende Muy bien Que los polinos son aumentados ¿Sabes? O sea, lo más gracioso es eso Pero vamos a zurrar igual Jensen, tenemos un problema No puedo aterrizar en la sede Hay disturbios El jefe quiere que te deje en tu apartamento Bueno Tendrás que ir rápido Va de camino a verte Vale Hasta luego Hasta luego Malik Lo de unirme con Sarif Reunirme con Sarif En mi apartamento Oh, cervecita Pues en fin chicos Lo vamos viajando por aquí Tras volver a Detroit Y ver que hay bastantes disturbios Por la zona Espero que os haya gustado Like favorito si es así He desaparecido Y recordad que en la descripción Tenéis para votar Por esto favorito Y el domingo de streaming Así que nada Hasta luego